Saludamos con muchísimo gusto a Lalo Varela para que nos cuente, Lalo, el mejor tenista del año, ¿cómo viste este año en el Deporte Blanco? ¿Cómo estás, Lalo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo a la distancia, feliz Navidad y bueno, escoger al mejor tenista del año no está tan difícil como muchos pudieran creer, no solamente Rafael Nadal porque acabó el año como el número uno del mundo, las estadísticas también así lo colocan, ganó dos eventos de Grand Slam al igual que Djokovic pero llegó a un tercero en Australia, llegó también a la final aunque perdió ahí con Novak Djokovic, ese es por un lado, ganó el 89% de sus partidos que es uno de los porcentajes más grandes en la historia del tenis al menos en la era profesional desde 1968 a la fecha, también en eventos de Masters 1000 fue uno de los más sólidos ganando dos, llegando a otras dos finales y fue mucho más consistente y para Serrana más les cuento, es el jugador que acaba un año siendo el número uno del mundo con la mayor edad, 33 años y 6 meses rompiendo el récord casi por dos años a la fecha de Novak Djokovic si es que el año le perteneció a Rafa aunque no fue por mucho pero ser uno del mundo y ganar dos Grand Slams y llegar a la final en otro, una más que Novak Djokovic, Federer no figura quedando en tercer lugar gracias, feliz navidad y hasta la próxima gracias querido Lalo, a ver Javier, está dos títulos de Grand Slam Rafa Nadal de alcanzar al que para muchos es el mejor de la historia que Roger Federer y eso va a poner en entredicho exactamente, va a poner buenos efectivamente Federer es el número uno de todos los tiempos yo me quedo con lo que dice Lalo sobre todo por, llegó a tres finales de Grand Slam ganó dos, perdió una pero además venía de un año complicado recordemos que el año pasado tuvo lesiones digamos que si esta pregunta la hubiéramos hecho seguramente se hizo pero no me invitaron el año pasado habría sido Novak Djokovic seguramente porque también había tenido un año muy complicado y regresó a ser el número uno del mundo creo que con esos argumentos también tienes que poner a Rafa Nadal como el mejor tenista de este 2019 sobreponiéndose a lesiones llegando a tres finales y ganando dos de ellos para el 2020 Djokovic, Nadal o Federer son los que pueden bajar su rendimiento sería Federer de manera natural por la edad yo creo que Federer estará en ese ya está ya en el declive no es la mejor versión ya la que estamos retirando desde hace rato y él sigue sin irse no, sigue jugando a un gran nivel pero ya no es el mejor nivel que hayamos visto de Roger Federer Roger Federer hace 10 años era un monstruo hablábamos de era un gran tenista pero no lo mismo hablábamos de la mentalidad Paco yo creo que Nadal es no, no, bueno es el ejemplo el mejor ejemplo pero, pero, pero los tres hasta yo yo siempre muchas veces he tratado de comparar a Federer con Messi y a Nadal con Cristiano porque me parece que lo de Federer y lo de Messi es natural es, no sé están tocados, ¿no? están tocados y lo de, y lo de Nadal y de Cristiano es por esfuerzo por dedicación por, pero ya se agarró, ya se agarró aquí ya se agarró, ya valió ya valió, ya valió, ya valió cuando ¿por qué no te gusta mi ejemplo? no, no ¿no te gustó mi ejemplo? a ver, me estabas preguntando a mí dame un abrazo dame un abracito es Navidad, ya coopera dame un abracito bueno, Rafael Nadal terminó por encima ¿no te gustó mi ejemplo? bueno, no le gustó mi ejemplo ¿está llorando? no está riendo, está llorando no lo has terminado mi ejemplo es lo que ha hecho Cristiano Ronaldo y Nadal se me hace muy similar para tratar de convertirse en los mejores del mundo y Federer y Messi que son de manera natural si, yo lo de Nadal ¿te acuerdas? de nacimiento en el 2013 en Acapulco si, como no se venía de una lesión muy fuerte y ahí lo vimos le ganó a Ferrer y de ahí no volvió a parar nunca más a pesar de las lesiones a pesar de lo que tú me digas sigue, sigue avanzando ha mejorado se ha logrado innovar reinventarse en el saque en su juego sigue ganando no pierde fuerza al contrario es un tipo no hay manera de describir lo que es Nadal va a superar en títulos de Gran Slam a Federer pero yo yo creo que Federer es el mejor de la historia ah, pero si lo supera ¿por qué va a ser el mejor de la historia? porque como tenista tienes razón porque como tenista a mí me gusta más Federer esa es otra cosa ese es gusto si lo supera en títulos tienes que dejar como el número uno de la historia a Nadal tendría que ser Nadal que por cierto la buena noticia es que estará en el abierto mexicano que ayer fue distinguido como el mejor torneo 500 de sí, esto fue distinguido por supuesto